Música Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal y sean bienvenidos, el día de hoy estamos aquí en San Juan de los Lagos y pues les voy a mostrar esta bonita ciudad pues a mi me gusta muchísimo venir y pues yo creo que también a ustedes, ¿verdad? así es que el día de hoy me los traen conmigo y pues acompáñenme y te invito a que te suscribas al canal y pues voy a empezar con este video, amigos, espero les guste muchísimo no olviden dejar su like y suscribirse al canal así es que pues vámonos acompáñenme hasta el final de este video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé, creo que ya se va. Pero nada más miren su vestuario, bien bonito. Esta casa es de león y vean nada más que bonito, eh. Su vestuario, muy bonito. Vean nada más. No sé, creo que ya se va. Y ya se va. Y ya se va. Y ya se va. Guarda bien esto. Vamos a una terraza. Y ya se va. Y ya se va. Ya se va. Ya se va. Y ya se va. Y ya se va. con permiso y bueno amigos ya por aquí pues fuimos a comprar la cajeta pues que también cuando uno va a San Juan a dar gracias a la virgencita de San Juan ya después pues hacen su compra de cajeta fui con mi mamá a comprar cajeta pues está muy rica esta cajeta está muy rica, muy suave no está muy dulce está suavecita tiene un sabor muy muy rico y pues no sé ustedes dónde es que compran su cajeta a ver déjenme en los comentarios déjenme saber dónde ustedes ya después que van a hacer la visita a la virgen dónde es que compran su cajeta el kilo 120 lleno pero se lo voy a dejar en cielo ahorita se me dice si lo quieren una cajeta y lo por 20 pesos más que de hielo y pues bueno amigos yo estaré dejando aquí este video ya muchas gracias por haberme acompañado hasta el final y pues espero les haya gustado no voy mucho pero pues bueno aquí les comparto y pues los invito a que sigan suscribiendo al canal y pues muchas gracias también por por el apoyo que ustedes me dan también muchas gracias este pues yo me despido amigos pero nos vemos en un próximo video cuídense mucho saludos pues nos estaremos viendo pues amigos nos vemos en un próximo video amigos cuídense mucho bye bye